Hoy estoy aquí con esta sonrisa para trasladaros un poquito la historia de todo esto que nos está rodeando últimamente en Taligá. Y es que no es extraño que tanto a los que están en el pueblo como a los que vienen de fuera se hayan dado cuenta de que por fin en Taligá se ve, se ve claramente cuando uno va paseando por las calles de nuestro pueblo. Uno de los primeros retos que yo me marcaba como alcalde era ser capaz de cambiar una cuestión muy importante, una necesidad de todos los vecinos y era que realmente se pudiese pasear por las calles de Taligá de noche y viendo el camino que pisábamos. La verdad es que la luminaria pública estaba en una situación de grave deficiencia y esto hizo que en principio nos pusiésemos en contacto concretamente con una consultora que nos pudiera hacer alguna asistencia técnica que nos ayudase a valorar, a evaluar la situación real en la que nos encontramos. Y la situación real era muy deficitaria, como os decía, la situación real era que teníamos poca luz y gastábamos mucho. Los datos que arrojaron esos primeros estudios, esa primera auditoría, nos decían que teníamos que ir a hacer un cambio total de la luminaria pública, 211 puntos de luz entre faroles villas y faroles de viales. Estamos hablando de una inversión total de 101.000 euros. ¿Sabéis cuánto le cuesta realmente al ayuntamiento de Taligá todo esto? Pues nos viene costando unos 21.000. ¿Por qué? Porque el 80% nos lo cubre el ministerio, nos lo cubre la solicitud, perdón, la subvención concedida por IDAI. Eso quiere decir que en el plazo de unos dos años, con el ahorro que vamos a tener, que será de unos 1.000 euros mensuales, 12.000 euros al año, vamos a cubrir en dos años esa inversión de 21.000. Fijaros bien, antes gastábamos 17.000 euros aproximadamente al año en la luminaria pública. Ahora vamos a pasar a unos 5.000. Daros cuenta el ahorro tan importante. Y eso lo vamos a ver reflejado todos los días, cada mes, en los bolsillos, en las arcas, en este caso, de todos los taligueños. Se va a hacer una actuación especial, que esto es algo muy importante, sobre los pasos de peatones, que van a quedar iluminados, con lo cual esto ayuda, suma, de acuerdo, a la seguridad vial de Taligá, que van a ser principalmente los de la calle Huertas y los de la calle Fuente Verde, que es donde está el colegio. Y una cuestión que creo que al final va a ser un poco la guinda del pastel, que es la iluminación decorativa y artística de la que van a gozar la iglesia y el ayuntamiento. Lo que me queda que decir es que realmente estoy contento, estoy orgulloso del trabajo que se ha realizado, del equipo que se ha conformado, empezando por los trabajadores del ayuntamiento, que en todo momento han estado solicitos para ayudar, apoyar en todo aquello que ha sido necesario en este proyecto, terminando por los propios concejales, que en todo momento han estado apostando por el proyecto para que saliese adelante, el equipo técnico que ha estado trabajando desde la empresa adjudicataria MC Cuadrado, los propios profesionales que a día de hoy están actuando y han actuado en el cambio de la luminaria, que son vecinos de aquí del pueblo y auténticos profesionales. Todos hemos hecho una piña para conseguir que finalmente Táliga luzca como merece. Y por supuesto que además de cambiar la luminaria, cambiamos el refranero. Ya nadie podrá decir que Táliga no tiene luces. Tiene muchas luces y además buenas y que nos sirven para ahorrar. T Gracias por ver el video